Gracias por venir a esta rueda de prensa Yo sé que tenía que hacerlo Después, pero bueno De una vez Quiero empezar con esto Quiero hablar de algunas cosas Decirles lo que voy a hacer en la lista De los 35 preliminares Y así durante los partidos del 28 de mayo Contra Gales El 2 de junio contra Escocia Y el 9 contra Dinamarca Y recortando hasta llegar a los 23 Bueno, vamos a empezar Tengo que entregar una lista de 35 Yo había hecho una de 30 Los 5 que traje Pues no me los saqué de la manga Eran como gente que tenía contempladas Y hubo lesiones Como la de Néstor Araujo o Carlos Salcedo Técnicamente Salcedo no lo tenía contemplado Para esa convocatoria que pasó Pero bueno Ahí se dieron las cosas Cuestión de la portería Muchos me dicen Que yo soy aficionado del Pingo Y que mis enemigos Vienen más de Jirafas Dicen que ya mi base sea el Toluca No Talaver es un gran portero Para mí es el segundo mejor portero Que tiene México Lo he dicho Y bueno No porque sea del Toluca Va a ser titular Es un buen portero Pero si Ochoa no se aplica Lo meto a jugar En el Mundial Y más que va muy bien por arriba Y Alemania Si Este sería Factor y avante Por los suecos Y por los alemanes Entonces son 3 porteros los que voy a llamar Para el recorte final Y por lo de 35 Son 5 los que tengo en mente Y bueno De defensas voy a llamar A 4 laterales En el recorte final Y 5 centrales Dicen que si puedo convocar A Rafa Márquez Pues al final Yo seré el que determine Si llevarlo o no Que tiene mucho chance Por lo de Néstor Araujo Y Carlos Salcedo Que no estaban contemplados Pero si Araujo O Salcedo Que no Que es Salcedo Veo muy poco probable Su convocatoria en el Mundial Y de la lista de los 35 Creo yo que Rafa Márquez Subiría sin ningún problema No creo Aportar mucho Con César Montes O Hugo Ayala Que están en equipo Regios No lo estoy desprestigiando Pero Creo les falta mucho Ayala Tuvo que haber ido En el 2010 En el 2010 2014 Y para mi Ya sería como que Una burla Para su carrera Llevarlo Nada más a uno Y ya No en cuestión de juvenil Sino como veterano Hugo Ayala Tiene posibilidad de estar Si César Montes También Pero si Araujo Y Márquez Se recuperan Estos tendrían Muy pocas Probabilidades De Subirse Laterales Va a regresar Un lateral Que en la era Del Piojo Estuvo de titular Entonces Creo yo Puede estar de titular En el mundial Con Miguel Ayun Nuevamente Pizarro Esa cuestión Me dicen ¿Por qué lo llevo? ¿Por qué esto? ¿Por el otro? Pero Pizarro es un buen jugador Es muy dinámico En las bandas Te puede crear Muchas cosas Lo cual estaría dispuesto A llevarlo Siempre y cuando Otros Laterales Se Demuestren Que pueden estar ahí En mediocampistas Pues van a ir Ocho Y tres centros Delanteros Lamentablemente Habrá muchas Bajas en el mundial Ya que no están Contemplados Los dos santos Ni Carlos Vela Toda Vela Tiene pocas posibilidades De estar en la lista Final Oribe Peralta Javier Hernández Tienen la posibilidad Junto con Raúl Jiménez De estar en esta Lista final Luego en cuestión De suplentes Hay muchos Que se están subiendo Por ejemplo Caso de Héctor Herrera Jesús Manuel Corona Están Compitiendo Un boleto Para ir al mundial Con Javier Aquino Incluso con Este mismo Jesús Dueñas Jesús González Omar Govea Marco Fabián Así que La tienen difícil No porque Hayan hecho Un gran papel En Europa Y en el mundial pasado Van a repetir Marco Fabián Es un gran jugador Lamentable Que los técnicos Discriminen Principalmente A los mexicanos Pero bueno Espero que se recupere Y bueno Voy a contestar Algunas preguntas Por favor Díganmelas Bueno Giovanni Y Jonathan Son buenos jugadores Pero se les subió Pensaron que Nadie los iba A tocar Y no Aquí tienen que estar Los que se tienen Que romper la madre Para jugar Y tener un puesto No porque Seas Eiton Cardone O algún otro jugador Vas a Decir Ya la hice Me ando con muchas moras Y demás No, no, no Al contrario Yo quiero que demuestres En la cancha Que eres un líder Y no una imposición Del entrenador O de ti mismo Para Lograr Algo fuerte Rafa Márquez Es una Es una institución Es el hombre Que lleva la experiencia Y su quinto mundial Y su quinto mundial Es Más Que algo merecido Para los anales De la historia Lo cual Espero Que esté en la lista final Y en la lista preliminar Yo espero Oficialmente Que me diga la federación Llévalo Y Ponlo en la lista preliminar Mi base No son Ni el Toluca Ni la Liga Mexicana Son Los mexicanos Que juegan fútbol Profesionalmente Y que merecen estar Alemania Fase de grupos Y Brasil Me tienen sin cuidado Yo voy No por un quinto partido Sino por la copa Y si no se puede Como diría Amlo Pues no llegué Y no es que sea con mentalidad mediocre Sino Que Vamos a superar Los límites Y vamos a hacerlo en el intento Y morir En el intento Pero No vamos a decir Allá ni calificamos No, no, no Vamos a luchar Y hasta donde nos alcance Vamos a llegar Muchas gracias